¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Y victoria. Con la emoción, el poder popular en acción. Militante es la hora del pueblo, jugamos las ventas de nuestra nación. Es el honor, el valor que transfiere mi amor. Al resumen, que es pueblo glorioso, que rompe cadenas de la esclavitud. El resumen, unido con pasión, que toma el sueño de libertad. Vive carna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones, una sola, busco un pueblo libre en revolución. Somos presente en gran mañana, vamos borrando la patria soberana. ¡Gracias! 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 Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojillas. Bueno, hoy voy a estar 15, 20 minutos. Algunas reflexiones, monto un video y luego dejo a quien me hizo la cauchada, ¿fue? La cauchada. A María Alejandra Díaz y Erick Rodríguez. Tú sabes que yo recordaba muchísimo, Erick. Cuando nosotros veíamos aquellos videos de los escuarios, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Y qué decíamos? ¿Qué pasaba ahí? Que había una especie de conexión entre el proctodeo y el cerebro, ¿verdad la cosa? Sí. La parte final del intestino grueso, que se llama proctodeo, ahora se puede decir que todas las conocemos, se conectaba con el intestino grueso y la circunvolución del cerebro. Lo que hacía suponer que lo que estaba allí era lo que en correspondencia estaba abajo. Y daba una embolia neuronal. Que era de un céfalo fecaloma, conocido como un tumor de lo que sale por la gestación de esa zona, del proctodeo. ¿Te acuerdas? ¿Lo traduzco? Haga usted la traducción porque yo... Bueno, es mierda pura en el cerebro. No puedo hacer. No, y hoy ya estábamos aprendiendo el complejo de Procusto. Sí, el complejo de Procusto. Tranquilo, tranquilo. Ese si no me lo vayas a definir todavía, ese me lo vas a decir. No, ese te lo dejo a ti. Ese me lo dejo a mí. Yo no me quiero... Ese es el Erebu. El Erebu o símbolo de Procusto o símbolo de la sombra o símbolo de la flor alta. O de la flor alta. Ajá. ¿Te fijas? El isquio. Sí. Ese está bien bueno. Sí, sí. Eso suele ocurrir mucho en la miseria humana. Son elementos que rodean a la miseria humana. Mira, primero que nada, hoy es un día especialísimo. Pues hoy es con el cumpleaños del comandante Hugo Chávez. Voy a dejarle, cuando me vaya, voy a darle un videíto del comandante Chávez. Eso en primer término. Segundo, yo todavía estoy en recuperación. Mi compañera aquí que me hizo la gauchada no lo dio. Yo fui operado hace una semana, pero estoy todavía en recuperación. Yo le dije, no puedo, yo no puedo dejar de salir el día de cumpleaños del comandante. Aunque sea 15 minutos, pero sí tenía que salir. He hecho algunas apariciones por ahí. Fui a un libro buenísimo que le bautizaron a Elías Agua. Se lo bautizó a Dan Chávez. Lo estoy leyendo. Encantador. Una serie de artículos, pero extraordinarios, Elías. Luego hoy, que estuve un momento, le dije a Diosdado, Diosdado. Llego por el compromiso, ya me había invitado a Piñate, al Congreso del Partido, que me parece de extraordinaria importancia. Es más, de hecho, estuvimos escuchando aquí, mientras esperábamos para salir al aire, escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo en la tarde escuché un discurso, no discurso, una intervención, de parte de Aristóbulo, que me encantó. Por eso es que puse el himno. Y creo que el himno lo deberíamos estar poniendo así como al inicio del programa varios días. Y digo esto porque con un himno así, no hay posibilidad de irse para el neoliberalismo ni a balazo. Empezando por allí. Y segundo, porque dentro de 40 años vamos a seguir cantando el himno del PSUV. Empezando por allí. Y segundo, porque la intervención de Aristóbulo hoy, yo voy a tratar de hacer un resumen también de la intervención del presidente Nicolás Maduro para el próximo programa, el martes, que sí, espero salir normal. Y el discurso de Aristóbulo estuvo tan extraordinario que nos da, no es solamente el hecho de rejuvenecer el PSUV, de ir desde las bases, sino de las discusiones que se van a dar en las mesas. Incluso yo le quería pedir a Aristóbulo, lo hago públicamente ahora, la carpeta que él leyó, obvio. Si tienen la grabación del discurso de Aristóbulo, mejor todavía. Yo puedo hacer un resumen. Pero hay cosas importantísimas allí. Por ejemplo, estamos entrando en una discusión, en un debate que me parece muy interesante. Estado comunal, Estado imbricado con el poder popular. Eso es socialismo, camarada. Eso es simple y llanamente socialismo. Y creo que todos nosotros debemos estar muy pendientes. Yo creo que de todos los congresos que ha tenido este PSUV, aparte de, porque yo siempre insisto que la intervención de la fundación del PSUV por parte del comandante Chávez en el cuartel San Carlos, para mí es una de las piezas magistrales en cuanto a una explicación de lo que debe hacer el PSUV. ¿Verdad? Pero este congreso es de vital importancia. Una para hacer lo que dice el mismísimo presidente Nicolás Maduro, lo nuevo. Irnos a las bases. Establecer... O sea, nosotros no podemos, y era algo que decía Aristóbulo hoy, no podemos seguir yendo a elecciones corriendo riesgo. O corriendo peligro. Eso lo dijo hoy Aristóbulo. Y es cierto, nosotros tenemos que ir de tal manera blindados a unas elecciones en cuanto que el enemigo piense y entienda que está frente a una organización, a un pueblo, escúchese bien, articulado para la defensa. Y no solamente para la defensa, sino para el ataque. Yo creo que ahora mismo, en este momento, ya es el tiempo del ataque. En segundo término, quería decir algo más. Ya María Alejandra va a ahondar sobre eso, sobre los decretos firmados por el querido presidente. que me parece, voy a tirar una opinión muy mía, ¿verdad? Una de las cosas que yo decía que era de vital importancia era establecer un anclaje, yo pienso que debería ser un respaldo, ¿verdad? Pero el anclaje del Bolívar al Petro. Falta definir, ¿cierto? ¿Qué precio es? Un Petro vale un barril de petróleo. ¿Estamos claros? 68, 62, 69. 68 está. Basta definir, o sea, bastaría definir cuánto va a estar, de cuánto va a estar respaldado un Bolívar. Será por fracciones de Petro, que serán los MENE, o cualquiera. Eso es algo que tendrían que aplicarse las fórmulas econométricas para poder establecerlo. Pero lo más importante de esa medida, por eso mi total respaldo, yo, particularmente, yo, Mario Silva, a las medidas tomadas por el presidente, es que nuestra moneda se fortalece porque tiene un precio. Un precio que, o por lo menos se le va a establecer un precio, internacional, que es imposible de manipular. Eso es en primer término. Para mí, de ahí radica el nervio central de lo que va a ser la batalla contra la guerra económica. Yo le agregaría a esa, como una especie de opinión mía, también personal, le agregaría el tema de los precios. Si nosotros vamos a fortalecer nuestra moneda, de tal manera que sea imposible manipular su precio, también nosotros tenemos que establecer ahora sí. Y escúchese bien lo que voy a decir. El Estado revolucionario, el Estado, tiene todo el poder del mundo para que ningún sector privado prevalezca sobre la Constitución y el Estado revolucionario. Es decir, nosotros daremos las facilidades para las inversiones y todo, pero los precios tienen que estar ajustados a un nivel de proporcionalidad rígida. Porque quienes se han enriquecido en esta guerra económica han sido los sectores privados, las transnacionales, y hay que estar muy claros con eso. Un producto, por ejemplo, le voy a dar una mención así aquí, como una Coca-Cola familiar no puede costar un salario básico. Se lo estoy diciendo de frente a la gente que hace la Coca-Cola o que trae la Coca-Cola. Eso es un exabrupto. Y vean ustedes que estoy hablando de un producto que no debería consumir la gente. Pero ¿cómo es posible que una Coca-Cola familiar cueste 5 millones de bolívares? Que es exactamente... O 5 millones 500 es el salario básico. Eso no puede ser. Los niveles de proporcionalidad. Porque en esta guerra, en este tránsito, en donde el presidente Nicolás Maduro se aparece con una herramienta que también quisiera hacer un comentario ahí pequeñito, María Alejandra, antes de irme. Dale. Y quisiera que me apoyaras en eso, que es el tema de la transferencia de una parte de millones... De reserva. De reserva al Banco Central de Venezuela. Al Banco Central de Venezuela. ¿Verdad? Que es una medida extraordinaria, incluso hasta... Audaz. Audaz. Es una idea genial. Nos hicieron. A nosotros nos hicieron en medio de esta guerra. Por eso es que yo tengo tanta esperanza. Yo cuando estuve hoy en el Congreso del PSUV, yo salí redimensionado. Salí con la cabeza clarita y avanzando. Porque hay necesidad de ir a lo nuevo, pero a lo nuevo revolucionando. A lo nuevo explotando, implosionando todos nuestros errores. Por cierto, quiero hacer un comentario por ahí pequeño. Y le doy un abrazo desde aquí a Freddy, a Freddy Bernal. A Freddy Bernal lo agarran haciendo una reflexión y le agarraron en contexto una pequeña parte de esa reflexión. Donde dijo, nosotros somos responsables. Bueno, somos culpables. Bueno, ¿y cuál es el problema? Es verdad, nosotros somos responsables de 20 años de revolución. De revolución. Eso es cierto. Y yo no tengo complejo para decirlo. Pero nosotros no somos culpables de la guerra económica. Nosotros no somos culpables del asedio imperial. De las causas que nos llevaron ahora a tener que tomar, en este caso, medidas que haya tomado el presidente Nicolás Maduro, medidas extraordinarias y audaces. Porque ahora yo le preguntaría a los mafiosos de allá de Colombia cómo carajo van a manipular el precio si tenemos respaldado en un commodity, en este caso, petróleo, tenemos respaldada nuestra moneda. ¿Cómo van a ser? Por eso es que, y esta es otra reflexión mía muy particular, en estos momentos de avance y de ofensiva, hay que dejarse de pendejada. El empresario que no quiera producir se le toma a la empresa. Y lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Si tú no me vas a hacer la harina pan, y te estoy hablando a ti, Mendoza, al precio que el pueblo tenga que comprar, porque ahora tenemos un Bolívar respaldado y un Bolívar que tú no puedes manipular desde allá de Colombia, tú me vas a poner el precio que si no lo quieres producir te haz pa'l coño. ¿Entienden ahora? A nosotros nos encerraron tanto, no nos dieron más opción que crear lo que decía Simón Rodríguez Robinson. Inventamos o erramos. Inventamos o erramos. El loco de Chuquisaca. Sí. Y lo que decía hoy el presidente, Nicolás, que a muchos se les está quedando frío en las manos el viaje de billetes que se llevaron del cono monetario, ve a ver qué van a hacer con ellos. ¿Ven? Eso quería dejarlo respaldado. Yo por eso me abrazo a Freddy Bernal. Eso sí, Freddy, un revolucionario tiene que estar mosca. A veces a uno lo rodean gente que uno cree que son amigos que están grabando. ¿Quién coloca la... ¿Quién coloca el videíto en efecto cocuyo o en la patilla? En ese par de mierdas que están en las redes. Hay que estar mosca. Mosca, mosca. Porque yo comparto tu opinión. Repito, nosotros somos responsables pero no culpables. no culpables. Nosotros estamos en este momento, un momento, yo diría estelar de la revolución. Un quiebre estelar de la revolución. Y no le podemos tener miedo a nadie. A nadie. Por eso puse al himno del partido. Ese himno dice clarito, vamos pa' dónde? Vamos pa'l socialismo. Vamos pa'l socialismo. Y las medidas que viene tomando el presidente Nicolás Maduro son audaces. Y tengan, tengan por seguro que van a tener consecuencias. Consecuencias para quienes nos quieren joder. Decían en mi tierra, uno no puede quedar, o sea, como en la mata puede que quede el mango cuando está maduro. Tú no puedes quedar madurándote hasta que te caiga. Si uno está guindando termina de caer. Pero no podemos tener miedo al imperialismo ni a balazos. Y estamos en este momento creando nuevas vías. Y nuevas vías que están ya, o sea, nos obligaron a crear vías en donde simple y llanamente nadie, nadie, eso sí, tenemos que revisar todo lo que tenemos al lado. Mire, voltea pa'cá, voltea pa'lá, voltea, y el que pistonece sale. Y esto no es una cuestión de traición, no. El culillo es libre. Esto no es una cuestión de traición. El que le tenga miedo al imperialismo, el que le tenga miedo a una invasión, el que le tenga miedo a los gringos, apártese, hermano, apártese. Pero no ande dando consejitos por ahí para que uno agarre y se arrodille, no. Este es un pueblo que no se le arrodilla a nadie. A nadie. Esos eran los concepticos básicos que le he tirado hoy. Coño, era así, porque los cargaba hace una semana entre pecho y espalda. Sí, los cargaba ahí como había dado duro. No, coño, entonces, pues, primero porque yo salgo en defensa de Freddy, porque Freddy ha hecho un trabajo extraordinario en frontera, papá. Y sale Sebastián Navarrae, una mercenaria de la comunicación, a acusar a Freddy de la... ¿Tú sabes lo que está defendiendo Sebastián Navarrae es allí? Y me colocas en la... en la... en la columnita esa que tiene. ¿Sabes qué está defendiendo? Más de 10 millones de dólares que descubrió Freddy cuando estábamos nosotros en Táchira con Iris. Más de 10 millones de dólares en rotación de vehículos que llevaban gasolina, Sebastián, de tu país para Colombia. Saca el cálculo de cuánto... de cuánto... de cuánto se estaban robando. Y sales tú a hablar de Freddy que si los vehículos nuevos, qué tal. ¿Sabías tú, Sebastián, por qué no lo dices en tu columnita? Que la mayoría, la mayoría de los... ¿Cómo se llama? Concesionarios de venta de carros que estaban ahí no tenían ni siquiera ni siquiera registro de comercio. ¿Por qué tú no dices eso en tu columnita? Entonces tratan aprovechando nuestra discusión porque nosotros sí no tenemos discusiones críticas, autocríticas, duras. Nos las tiramos y a veces nos excedemos que eso a veces es otra. ¿Eh? Salen por ahí a decir que nosotros somos... ¿Cómo fue la expresión? La expresión fue charlatanes. Charlatanes, está bien. Charlatanes y traidores. Y traidores, no, compadre. Nosotros dentro de la revolución tenemos el derecho a opinar, a hablar. Decía, mire, hay una cosa que hay que entender. Julio Escalona lo ha entrevistado a José Vicente Ranieri y hay una cosa que él dijo ahí que es verdad. Es ciertísimo. Digo, Julio, ¿cómo nosotros podemos dialogar con un sector que tiene como objetivo derrocarlo? ¿Cómo nosotros congeniamos con un sector que no tiene otro objetivo, escúchese bien, que no tiene otro objetivo que derrocarlo? Con una pistola aquí. Con una pistola aquí. O sea, es como tú sentarte a una mesa a dialogar y una pistola aquí en la cabeza. ¿No? Por eso es todo nuestro apoyo, escúchese bien, al presidente Nicolás Maduro con las medidas que ha tomado. Interesantísima. La primera, nuestro cono monetario, el Bolívar. ¿Saben por qué? Tiene el nombre de Bolívar, nuestro libertador. Bolívar es una cuestión cultural. Simbólica. Simbólica. Son los acervos. Y para remate, para remate, los últimos 27 años que lo vamos a cumplir ahorita el 4 de febrero, del año que viene, para remate, huele a Chávez. Hoy, 28, lo digo, a nuestro amado comandante. Y lo digo así porque él nos enseñó a decir incluso que yo te amo. A nuestro amado comandante. Bolívar huele a Chávez. Bolívar huele a Zamora. Huele a Robinson. Huele a Sucre. Huele a Miranda. Fue el único. Él, Chávez, hoy, cumpliendo 64 años, fue el único que nos enseñó la historia como estaba allí a un Bolívar, al que atacaron, al que dejaron morir solo, pero esta revolución no va a morir sola. Y el comandante Chávez no dio su vida para que esta revolución se acabe. Eso es mentira. Porque aquí hay un pueblo arrecho que no va a permitirlo. Les dejo a mi camarada María Alejandra, hay cosas que ahí me dieron por ahí, estás excediéndote. Pero en salud, Mosca. En salud. Es verdad. Tienes que cuidarte. Ajá. Y a mi camarada Erick Rodríguez, luego vamos a hablar del proctodeo. Yo no soy especialista en eso. No. No. Esos son los proctólogos. Los proctólogos. Sí. Coño, pero lo define. Porque lo conoce. Sí. Les dejo a María Alejandra con Erick. Mientras tanto, un homenaje de la hojilla al comandante Hugo Chávez. Chao. Nos vemos el martes. El socialismo hay que crearlo, te he dicho, claro. Pero hay que crearlo sobre base científica. Hay componentes que son fundamentales. Entonces, de allí la doctrina. Hay que revisar la doctrina del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lucha de clases y todo lo que Carlos Marx planteaba, ¿no? En su tesis en El Capital de la fase de transición. Cómo pasar del mundo de las mercancías, decía Carlos Marx. El mundo de hoy de las mercancías, el capitalismo, todo lo convierte en mercancía como aquel rey Midas que todo transformaba en oro. El capitalismo es que transforma todo en mercancía. Hasta nosotros los seres humanos terminamos siendo mercancías con un precio. Aquí yo recuerdo en este cuartel cuántos debates hacíamos y había un oficial aquí, muy bueno, era un buen oficial, pero él decía, Chávez, oye, ¿cuándo vas a tener un carro que te represente? y yo me reía, le decía a mi capitán, yo valgo lo poquito que valga o lo que valga, es por mí mismo, no por el carro, ¿usted cree que vale más que yo? Porque tenga ese carro que usted tiene, tenía un carro bonito y bien pintadito y todo. Y él me decía, tú y tus cosas, vale. Un día me dijo, tú pareces comunista. Le dije, no me ofende, usted no me ofende con eso, pero bueno, el socialismo entonces, el siglo XXI, es una creación pero que hay que crearla en base a una doctrina y a unos elementos científicos. Yo te digo, en resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico, si tú quieres decirlo, influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra. Ahora, la ciencia de la guerra decía Carl von Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, si A es igual a B, B es igual a A. Yo puedo decir lo mismo, si la política es la guerra por otros medios. Entonces, yo veo cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. no se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Yo aquí discuto mucho con los sindicatos. Ah, bueno, ustedes luchan por sus reivindicaciones, me parece correcto. Pero a veces hacen una marcha, hacen una protesta. ¿Y por qué no protestan contra el abuso que cometen empresas privadas contra compañeros trabajadores? ¿Por qué no protestan, digo, a favor, incluso contra el gobierno? Llamando la atención del gobierno a una protesta que es válida, es democrática, llamando la atención sobre los que viven en los ranchos, en la miseria. Ah, no, si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental. Ese es el primer frente. El otro frente es el político. Segundo, le podemos poner el orden que sea. Digo el segundo porque me llega a la mente el número dos. El político, la democracia. La democracia, pero no es la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica, más que participativa, protagónica. El poder popular, el autogobierno, la autogestión general. Yo me sueño y eso lo vi un día. Por allá, en la isla de Margarita andaba yo. Y de repente, en una esquina, estaba cayendo el sol. Y veo un viejo pelo blanco. Con un chorcito, el mar estaba ahí cerca. Es un barrio. Y el pecho desnudo. Un viejo. Con un niño aquí y otro aquí. Mirando unos niños jugando pelota de goma y corriendo. Y yo dije, oye, qué feliz sería yo si algún día pasa todo esto y yo me veo así como ese viejo, sentado a la orilla del mar. Yo no estaría a la orilla del mar. No. Yo estaría allá en la sabana. A la orilla de un río. El Apur, el Arauca. Eso sí, yo solo estaría sentado tranquilo ahí si tuviera conciencia de que en torno a esos niños palpita ya viva una patria socialista. Si no, estaría viejito y todo como Fidel. 85 años, 86 años, 87 años y el fusil ahí, armado todos los días escribiendo, reflexionando en plena batalla. En plena batalla. Parece que ese es el destino nuestro. Un día Fidel que me insiste a veces que descanse y yo, igual que él, casi no descanso. Y entonces le digo un día, bueno, tú me pides que descanse y tú, y al final me mandó una nota bueno, estoy convencido que nuestro descanso será la tumba. Ese será nuestro descanso. En verdad, verdadíta. En verdad, verdadíta, verdadíta. Yo, yo leo a Bolívar y he notado yo en muchas cartas que él cuidaba mucho lo que llamaba su honor, su gloria, su gloria, oh, mi gloria, me la han quitado. En su última proclama, escrita siete días antes de morir, dice, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad hablándole al pueblo y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación, ¿eh? Muriendo todavía, él dice, me hirieron mi reputación. Te digo yo, a estas alturas, que mi reputación me importa un comino, firmó. Me libré yo de ese sentimiento, de mi honor, mi reputación, que importa mi reputación, que importa incluso mi honor, no me importa estar preservándolo, cuidándolo, lo que me importa es que aquí haya patria. Y al final te digo, como San Martín, seamos libres. Lo demás, y yo mismo, no me importa nada, me importa la patria, la libertad y el socialismo. Parte de la revolución, Bolivariano. Esto es una oportunidad que seamos unidos, defendiendo lo nuestro, recuperando lo nuestro, luchando por lo nuestro. Oye, tengo que darle aquí, ¿no? Este proceso está marcando historia en Latinoamérica e incluso a nivel mundial. es el despertar de un pueblo. Hacia ella vamos, hacia la liberación de la gran patria, la patria grande latinoamericana. ¡Vaya! ¡Interpendencia! ¡Decía Martín! ¡Interpendencia decimos hoy! ¡Termino con el alma! ¡Cuál es el paso de Martín! ¡Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América! No se puede construir un mundo usando el mismo lenguaje con el que fue destruido. Y si no estás claro en lo que crees, no sabrás la magnitud de lo que traicionas. Nos celebramos porque en este lugar liberado del planeta, en este tiempo de la hora de los juntos ya no hay razón para luchar solos en este país. Sin embargo, nunca fue tan triste la tristeza, ni tan certera la ausencia, impotencia en los ojos al ver bajar a medias las banderas como una lágrima. Por ahora nos toca llorar andando pero hay que andar. Estrellas de versos en el ojal de la camisa para quien nos devolvió hasta el llanto colectivo por una idea justa. Estrellas de versos en el ojal de la camisa para quien nos arrimó la patria casi hasta lo definitivo. Para la muerte lo único serio es la alegría. Nosotros nos protegeremos detrás de esa decepción de esta pírrica victoria de estiércol de la muerte. Descanse, esté tranquilo. Tal vez usted no sabe cuánto le echamos de menos. Tal vez usted no sabe cuánta falta le hace a este mundo. Descanse, esté tranquilo. Nosotros continuaremos trabajando juntos por usted y la unidad. Nosotros continuaremos llorando aún dormidos pero hasta doblar la tragedia belleza hasta transformar el dolor en revolución. Palante. Palante para siempre. Comandante. Sí, bueno, aquí estamos de regreso. Yo otra vez haciéndole la gauchada a Mario. Ya lo habíamos conversado. Fíjense, antes de darle la palabra a Erick Rodríguez. Hay unas líneas que yo quiero leer sobre todo porque hoy es un día muy especial. Hoy es el 64 cumpleaños del comandante Chávez. Chávez era la antipolítica del corazón. Así lo definimos. Chávez hoy es pueblo, raíz y corazón que se sembró en él convirtiéndose en raíz ardor y amor. Él es ese amor que regaló y derramó bondad en el cuerpo de la nación. Su nación, su tierra. Nunca se irá, siempre está, convive y sufre aquí con nosotros. Su voz, su palabra, sus conceptos, sus ideas que entregó y se consumió con su pueblo. Fue nuestro enteramente, nunca nos defraudó. Una fuerza espiritual histórica, un líder que se atrevió a desafiar al imperio hegemónico mundial, la usura y la explotación y a la amenaza constante de la vida en el planeta. Hizo el milagro en la tierra, multiplicó los panes, creó un modelo de justicia social basado en la distribución de la riqueza, resucitó los principios de soberanía, emancipación, autodeterminación, arrebató la nación de las fauces del capitalismo, trastocó la historia cuando se daba por descontado su fin, rescató de la oscuridad de los abismos, no sólo a Venezuela, convertido en líder del mundo a contracorriente del imperio neoliberal, abogó sostenidamente por un mundo pluripolar, única garantía de sostener la vida humana en el planeta y su equilibrio. Se convirtió en la luz al final del túnel, corriente histórica que sus herederos estamos en la obligación de continuar para alcanzar la liberación integral y definitiva de la nación. Chávez fue y es un plan para salvar la humanidad, luz creadora que se conectó a la fuente, energía creadora, hombre justo, comandante del amor y de las conciencias. Eso es y eso seguirá siendo por el resto de nuestra vida Hugo Chávez. Erick Rodríguez. Bueno, María Alejandra, gracias por estar aquí igualmente a Mario y creo que nosotros no podemos desperdiciar los tiempos que nos quedan, debemos darle utilidad y esa utilidad tiene que ser en consecuencia desde la propia mayéutica preguntándonos todos los días por qué hemos llegado aquí, porque así hemos ido aprendiendo con Chávez y con el referente nuestro bolivariano, desde la hermenéutica para conseguirnos explicaciones como la que nos enseñó Chávez, explicaciones de la realidad y desde la parte exegética diría yo, desde la interpretación de los fenómenos que están ocurriendo actualmente dentro del propio contacto internacional. Hay un hecho que para mí marcó sobre todo quienes tuvimos oportunidad de ser colaboradores del presidente Hugo Chávez Fría, que lo recuerdo ahorita con profundo sentimiento, lo digo porque así lo vivo, para mí siempre Chávez está presente, nos los mataron y 64 años de un natalicio que no debe convertirse solo en un recuerdo de palabras, porque Chávez fue quien nos enseñó en América Latina a partir de la memoria enfrentar las políticas intencionadas del neoliberalismo para desestructurar y distorsionar en América Latina. Naturalmente que por eso no podían dejarlo pasar cuando ya casi todas las esperanzas se sentían perdidos en muchos pueblos insurge precisamente nuestro compañero Hugo Chávez Fría y nos marca un camino y los marca a partir del hecho auténtico, por eso decimos y he dicho estas palabras nos coloca para entender que la única salida que había era la acción liberadora y de soberanía como reafirmación pero a partir de la condición histórica de cada uno de los pueblos porque también a partir de allí debíamos construir y hacer el socialismo que queremos el socialismo que tenga acción legítima de los factores concurrentes que han estado y que lo reconocen como una forma de independencia de liberación y de reafirmación de la soberanía de cualquier pueblo y por eso debía estar unido a una memoria eso lo colocó Chávez y por eso Chávez se le convierte en el freno al neoliberalismo contagia a muchos de esos presidentes aquellos quienes no lograron entenderlo porque impone una nueva manera dentro de una lucha más difícil que es la lucha institucional dentro de las propias estructuras de hacer lo que se llama una constituyente para refundar la república como una forma de acción organizada para que los pueblos pudieran cambiar sin tener que colocar una gota de sangre que era lo que siempre las oligarquías hacían eso lo entendieron algunos presidentes latinoamericanos otros no y debo decir Evo fue uno de los que lo entendió no le dio miedo a hacerlo y lo invocó a partir de un gesto importante como lo hicieron y como lo han hecho siempre la resistencia indígena como pensamiento siempre emancipador como lo hicieron los nuestros en la propia traición que ocurrió en lo que fue la batalla de Maracapana que recientemente algunos dicen que fue en julio otros en junio otros en mayo pero que fue la resistencia durante más de 40 años en el valle de Caracas de los Toromaima como es un elemento importante un tiuna un huaycaipuro un kumanagoto un toromayma todos estos que conformaban la confederación caribana creo que Chávez invoca esa historia invoca esa historia desde esa resistencia y nos da fuerza nos demuestra como en una fecha reciente como la que estamos viviendo ahora nosotros fuimos capaces de entender estratégicamente que para poder garantizar la liberación en el territorio firme de América del sur fundamental era tomarse a Ecuador era tomarse a a a a Puerto Rico y a Cuba y entendió que era mucho más allá y se da cuenta por haber atrapado estas dos goletas Tigre y Libertad que habían traído armas para fortalecer a los españoles y dice no la estrategia es tomar Florida la estrategia es tomar lo que hoy le rinden culto donde lo han querido desaparecer en la historia como se tomó exactamente el estado de Florida donde está Miami a partir de las islas Las Amélias de ese fuerte importante colocando a Gregory McGregor al frente junto con Antonio Clemente junto con con el el admirante Clemente junto con Luis Aure Magnet junto con Pedro Guales Candón con un grupo de venezolanos Juan Germán Rocio es Pedro un compañero argentino o peruano bueno totales que logramos territorializarnos allí allí se hizo una constitución allí se hizo una moneda allí se hicieron unas elecciones que la ganó por cierto Pedro Guales Candón y se pierde precisamente por un elemento en la sociodinamia que igual que en este valle de los Toromaima nos derrotaron la traición la deslealtad y la inconsecuencia es la única manera que nos puedan derrotar porque si algo nos enseñó Chávez después del golpe de estado que nos dieron es a cohesionar y a colocar en una síntesis por continuidad en una anastomosis en una pegada entre el pueblo civil y el pueblo militar porque era lo mismo solo que lo diferenciaba una arma nada más pero la convicción histórica de lo que dejó Bolívar eso se le puso aquí hoy delante a todo el mundo se le perdió el temor al acto liberador por eso no se le tuvo más miedo a hablar de socialismo hablar de liberación hablar de la oligarquía de la burguesía de lo que se trataba de prejuiciar claro pero hay algunos factores fíjate Erick esta batalla sobre todo es simbólica así es quizás la primera batalla que nosotros debíamos ganar o debemos ganar y continuar ganando es la batalla simbólica la batalla del lenguaje así es porque cuando tú observas inconsistencias e incongruencias entre el discurso y la acción eso permite que haya grietas dentro de tu estrategia para el plan mayor que el plan mayor es alcanzar un sistema democrático porque hay gente que tiene metido en la cabeza que el socialismo no es democracia y están absolutamente equivocados lo dice nuestra propia constitución es un estado democrático social de derecho y de justicia esos elementos conjugados cuando tú tienes a un estado que es dueño de los recursos naturales que además son recursos que son que el mundo los quiere los necesita porque además el sistema capitalista se mueve con base a esa energía y ese estado está además distribuyendo porque Chávez crea un sistema de distribución equitativa y uno de los puntos fundamentales para empezar ese reparto con mayor fuerza es cuando toma la decisión no solamente recupera a PDVSA y la renta de PDVSA sino además el Fonden esa es una medida audaz porque ese estado que además apunta a distribuir justamente la riqueza es contrario completamente a la democracia a este artefacto a la democracia representativa más aún es contrario al neoliberalismo podemos en el marco y ahí la pregunta podemos en el marco de una constitución como la que nosotros tenemos pensar siquiera en la posibilidad de una alianza con sectores que históricamente lo que hacen es parasitar de esa renta y que no quieren que esa renta sea distribuida entre todos los venezolanos es decir tomar medidas para seguir favoreciendo a sectores oligárquicos o debemos ir hacia lo que nos decía Chávez a la profundización porque en este momento lo que se está discutiendo es el reparto de la riqueza es el conflicto de fondo por eso la guerra económica contra Venezuela claro fíjate lo que ocurre María Alejandra es que cada análisis que hagamos cada fase que hemos superado como señaló Mario por eso cada evento que ocurre en el PSUV va en concordancia los avances con las coyunturas que se nos van presentando cada encuentro electoral donde nosotros decidimos porque parecía que el socialismo con aquella vieja consigna que teníamos se conquista precisamente peleando es que el socialismo se conquista peleando esa consigna no ha perdido vigencia y la pelea pero eso sí organizada del pueblo para poder enfrentar concientizar claro y además entonces tienes que colocarle un elemento clave que es que sin una formación sin una convicción tú no puedes saber porque te quedas un acto muy reduccionista muy pragmático sin comprender por qué estás haciendo las cosas y por eso es importante la discusión teórica naturalmente te van a ir te van a ir al elemento límbico que está compuesto precisamente de la emocionalidad y de la parte irracional la parte primitiva como dice Marlín en el cerebro vamos a explicarle un poco a la gente eso Eri porque la guerra más profunda la han hecho sobre ese factor claro es que la estructura que primero tú tienes por eso te van labilizando el elemento de la emocionalidad para derribarte los mecanismos de defensa todos no tenemos el mismo mecanismo de defensa para resistir ante el embate que nos han tenido y el único elemento que nos inmuniza para poder resistir eso es la información es la reflexión es precisamente el comprender eso que Chávez nos ha dejado una historia a comprender la inconsecuencia de quienes se reacomodaron a partir de lo que fue el plan trienal que se aprobó aquí en Venezuela en 1936 que cuando tú le dices esto a alguien él no se ubica él no se da cuenta que un ser humano es una construcción nadie escapa a su pasado siempre te toca los talones porque tú eres parte de una construcción tú vienes desde una infancia consciente desde los 5 años pasando por adolescencia pasando por todo eso y esa es una construcción bueno los procesos revolucionarios son dialécticos no son lineales por eso nosotros tenemos que tener cuidado en qué escenario planteamos las cosas y en qué momento porque es que pareciera que fuera un acto simplemente de reacción de tipo visceral de un páncreas o un intestino grueso y no del corazón y de una reflexión del cerebro si hay problema hay desacierto hay errores claro pero quién ha dicho que una construcción no es un proceso marcado por dos elementos fundamentales por el desacierto y la revisión que es una ley precisamente dialéctica que es la ley del espiral y la segunda ley muy importante de la dialéctica que es la ley de los saltos que es precisamente el avanzar y que unas cosas a veces están en estancamiento si no la comprendemos y creemos que son lineal entonces nos preguntamos todos los días pero por qué no se hace esto porque el otro es verdad usted tiene razón pero tenemos que comprender qué elementos han marcado la distorsión de ellos y quién lo controla nosotros no controlamos una estructura económica que se nos impuso bajo la tutela de los Estados Unidos y fue un convenio que se estableció aquí el 6 de noviembre de 1939 pero que estaba marcado por el acuerdo de febrero que fue un acuerdo económico de cómo se reagruparon fundamentalmente esa oligarquía terrateniente y la oligarquía comercial que se matrimonió y que por primera vez había conseguido que metieran la deuda privada en la deuda pública en 1850 que fue con aquella ley especial de espera de espera y quita porque venía de la ley de espera y quita que fue producto de cómo la oligarquía volvió a aparecer en 1824 a partir de lo que se llamó la revolución de los morrocoyes que es la que se conoce la gente la llama la cosiata bueno cómo se reagruparon utilizaron una ley de instrucción pública en 1834 que tenía entre otras cosas la creación de una cosa que se llamó la sociedad de la economía de los amigos del país cuando tú ves quienes toman otra vez el control de la estructura del país para matar el sueño de nuestro Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez y de Simón Bolívar que era la construcción de la gran nación simple y llanamente son los señores que defendieron la oligarquía se apoderan mayoritariamente imponen las leyes allí van a imponer las tendencias fisiócratas de Cuesná y Tudó todos los fisiócratas los liberales de la época y simple y llanamente que era lo que planteaba esos señores que por cierto generó un conflicto es lo que lleva a que derriben a Vargas porque Vargas pertenecía pertenecía el señor José María Vargas y Ponce porque tenía mamá por eso tenía apellido de una madre resulta que ese señor estaba al lado de la oligarquía comercial ellos representaban ellos por cierto tenían intereses en Puerto Rico y se enfrentan a la oligarquía terrateniente que estaba representada por Mariño y es cuando aparece la figura de Carujo que no era ningún bruto que era un señor que estaba defendiendo por una ley que llaman especial de contrato que crean ellos y que esa ley lleva parte de ese conflicto a lo que se llamó después en 1841 la ley de espera y quita y que nos llevó esa ley a la guerra campesina en el año 46 y que nos llevó al proceso de que tuvieron que liberar a los esclavos en 1854 porque esa oligarquía había perdido capacidad para venderles por la crisis que había en Estados Unidos que eran sus principales clientes de la crisis de 1838 en Estados Unidos esos elementos hay que colocarlos porque ellos llevan una secuencia y nos llevan a la guerra larga a la guerra federal y después entonces firman un acuerdo de coche el pacto de coche olvido al pasado y reconciliación del presente que es como ellos han pretendido manejar siempre se apoderan cuando desplaza el petróleo desplaza al café hacen un regrupamiento entra en un nuevo contubernio estos sectores ya con las transnacionales pero esta vez mucho más fuerte porque lo hacen bajo la tutoría del señor Nelson Rockefeller y Nelson Rockefeller con este pacto crea un pacto adicional de intercambio recíproco pero aquí va a ser del modelo de industria que se le va a imponer a Venezuela de industria manufacturera y remanufacturera que estaba marcado precisamente por la alianza con los sectores de la oligarquía nacional esos sectores le dieron un papel naturalmente entonces a esos sectores se van a aprovechar del excedentarismo petrolero conocido como el rentismo nosotros no fuimos los venezolanos beneficiados fue esa oligarquía la que se benefició que no fue capaz de tener una acción liberadora por eso la oligarquía venezolana tiene una característica de ser chupóloga de ser una especie de otobio de garrapata de gusano aplanado como las temias porque realmente no tiene capacidad de crear no hizo transferencia de conocimiento que crearon son parásitos en dos palabras y bueno simple y llanamente estos señores son los mismos que se van a crear fe de cámara el año 44 que van a crear el 46 la corporación de venezolana de fomento porque antes tuvieron la junta de promoción y desarrollo donde se van a nutrir la mayoría de estos empresarios quienes están detrás y que estaban vinculados bueno quienes estaban ahí están los mendoza quien va a ser el primer presidente del banco central de venezuela herrera mendoza era primo de estos mendoza quintero que vienen de los mendoza fleuri y estaba por el otro lado los mendoza goiticoa que venían de chupar que venían de vivir de aquel hombre que llamaban 10% que fue uno de los que entregó el territorio que fue el señor guzmán blanco nieto nada menos y nada más de uno de los principales traidores el señor antonio de la mata guzmán padre del señor antonio locadio guzmán precisamente estos traidores que fueron los que hicieron que se perdiera el señor antonio de la mata guzmán junto con el señor francisco fernández minoni otro traidor que dijo por eso aquí juega mucho ese factor de la lealtad que se perdiera el cuartel de puerto cabello que era la fuente más importante armada que teníamos nosotros y que entonces pusieron al coronel bolívar nuestro libertador como si fuera un inexperto no simplemente por un acto de traición pero nos quisieron vender esto y es lo que han querido vender bueno que hicieron en el año 40 y pico en el año 48 si tú lees la declaración de san cristóbal tú ves que esa fe de cámara dice que la parte económica y la parte de planificación debían dársela a ellos entra la política del desarrollismo del modelo de sustitución de importaciones y realmente terminaron estos señores fracasados porque no hicieron no hicieron ninguna transferencia de conocimiento sino de tecnología ¿cómo era posible que nosotros teniendo casi sesenta y pico de años en la estructura petrolera el símbolo era un taladro nosotros no pudiéramos construir del sello nuestro impidieron que los ingenieros que estaban allí que tenían sentido nacional porque los votaban o los relegaban impedía que ascendieran aquellos quienes tenían sentido nacional en la industria petrolera que se escondió detrás de la meritocracia porque no era más que repetir el conocimiento lleno de un poco de título con el pensamiento dominante y no una talentocracia para romper precisamente con esa dependencia ¿qué pasa cuando? esos son elementos fundamentales que nosotros tenemos que ver que es la consecuencia hoy y es muy fácil entonces decir ahorita por eso cada análisis de los revolucionarios tiene que comenzar primero por señalar identificar con qué enemigos enemigos estamos peleando no pretender es muy mantequilla yo particularmente esa es mi postura yo respeto la de los demás pero yo quiero que se me respete la mía yo no le acepto a nadie que venga y me diga que el culpable de esto es Nicolás Maduro no le acepto que nos digan que es la revolución bolivariana por una razón no por lisonjería ni por una acción cremasteriana yo tengo mis convicciones yo no soy nuevo en la revolución yo tengo muchos años y mi defensa es por un proyecto que es el proyecto bolivariano pues es el proyecto de Bolívar que lo retomó Chávez que hoy lo estamos recordando porque sin él no hubiese sido posible esto que está ocurriendo por eso hay que pegar las cosas María Alejandra porque si no no se entenderían y resulta que nosotros estamos siendo asediados amenazados y ahora se nos pretende aplicar la doctrina del caos que precisamente es una de las doctrinas que ha pretendido el Pentágono para crear una confrontación interna de manera de poder facilitar la intervención humanitaria es que acaso nosotros controlamos las materias primas de muchos de los productos que consumimos aquí se creó una profunda dependencia incluso nunca en este país eso es una mentira que manipula el propio Fedeagro que manipula la propia Fedenaga que manipula en relación a la ganadería nunca aquí existió lo que ellos pretenden aparecer porque desde que ellos crearon Agrileña Agrileña fue la mejor expresión de lo que era un mononsomnio prácticamente que le impuso a más de 800 mil productores le imponía que era lo que iban a hacer el Estado le prestaba a bajos intereses y ellos le daban a altos intereses préstamos a esos productores y los tenían amarrados a través de la corporativización Fedeagro Fedenaga Cavidea Consecomercio todos estos señores entonces así fue como ellos vivieron ellos se acostumbraron a vivir del insensitarismo petrolero un país de empresarios exitosos pero de empresas fracasadas porque realmente ellos nunca fueron capaces por eso engañaron al propio Jaime Lucinchi que Dios lo tenga en la gloria bueno o los ángeles caídos si el señor o no los celestiales que son los buenos ¿por qué? porque simplemente yo recuerdo lo que dijo el señor Jaime Lucinchi me engañaron le robaron hasta la cartera a los empresarios es que son choros hasta de mediana categoría tú te puedes dar cuenta en eso claro es que hay que ponerle yo no puedo sentir y tú me perdonas yo como investigador yo no puedo sentir respeto por unos señores que han querido venderle el país una imagen que distorsiona que hace que se le cree una sensación de futuro al país que ellos mismos contribuyeron a acabarla ¿cuál era la deuda privada que fue la segunda vez que se metió la deuda privada en la deuda pública? la hicieron el régimen de Jaime Lucinchi ¿por qué? porque simple y llanamente ellos te han endeudado con las casas matriz ¿y por qué les interesaba que le dieran? lo único que ellos saben desde que se creó aquí simple y llanamente por el excedentarismo petrolero lo único que saben es pedir que le den los dólares esto es extraño el único país donde el Estado tiene que eso significa que el Estado es dueño de todo entonces no vengan ustedes a decir que son unos empresarios cuando ustedes han fracasado entonces no se puede permitir y no podemos darnos el lujo nosotros cuando estamos siendo asediados que empecemos a señalar que la culpa porque no haya alimento la sensación que damos porque no haya batería ¿no? es precisamente culpa del Estado ah pero no decimos que la culpa de que no haya aquí batería no decimos quién es el señor la familia Ginelli que llegaron aquí esos señores que venían con un trapo adelante y otro atrás ¿no? el señor Giovanni y el otro y que el Estado a través de la Corporación Venezolana de Fomento le dio al dinero para que ellos tuviesen la Duncan y después compraron a la Titán porque furgó prácticamente lo que hacían importar y tienen el 99 han hecho dinero con dinero del Estado tienen prácticamente un monopolio estos señores porque la fachada de Titán es de ellos tú revisas la lista de accionistas y así por el estilo entonces te vas a conseguir y hablan de la leche ¿pero qué vamos a hablar de la leche compadre? si Lácteos Los Andes no alcanza a producir más del 14% y tienen más de 5 turnos pero además tenemos un problema terrible que para tu poder la leche no la vas a vender en la mano tú te vas a decir María María Alejandra te voy a echar la leche ahí en la mano para que tú la vendas no tiene que tener un envase y ese envase simple y llanamente tiene una tecnología ¿de quién es de Tetra Pak? que tiene papel, polietileno, aluminio tiene 7 capas y resulta que tú no puedes ah pero entonces no ves que si nosotros como ellos quieren que hagamos para caer en esta provocación expropiemos porque hay que cuidar la semántica no que nacionalicemos entonces te llevan un arbitraje te llevan a el CIADE donde nosotros tenemos un poco de demanda es uno de los países que es el Centro Internacional para Arbitraje de Inversiones tenemos un poco de demanda ya nos retiramos de allí menos mal pero además te llevan a la Cámara Internacional de Comercio gracias al comandante Chávez claro y lo hicimos cuando fue y se requirió oportuno porque eso es lo importante que ya lo hicimos y hay un sentido de soberanía yo creo que el momento que estamos viviendo y comparto con Mario yo creo que es un momento de la ruptura del legado que nos dejaron nuestros libertadores yo creo que eso el libertador eso no puede ser simplemente palabra no puede ser que nosotros el proyecto que nos ha traído el presidente Chávez haciendo esta memoria a él en forma permanente y que ha dejado a su vicario que es Nicolás Maduro para seguir yo nunca he oído a Nicolás Maduro decir ahora nos vamos a ajustar y vamos a estar no tú como gobierno tienes que mantenerte porque tú tienes el poder y tú no puedes perder el control tú tienes que negociar con quien haya que negociar porque no tienes que tenerle miedo y tú de manera firme vas a ir a negociar pero no vas a permitir que ellos te impongan como lo han pretendido hacer pero ¿sabes por qué ocurre esa distorsión? porque nosotros no controlamos la cadena de comercialización ni de producción indiscutiblemente que estamos en una debilidad es verdad pero estamos tratando de resolverla ahora no esperemos que la solución en medio de una estructura capitalista sea una solución socialista cuando estamos caminando por desmontar un modelo porque ¿qué dice finalmente para decirte acá en el preámbulo constitucional que dice que hay que refundar la república y es un fin supremo nosotros estamos obligados tal como aparece en el himno ese himno que está allí del PSUV está lleno profundamente de acción liberadora de acción de independencia de una acción revolucionaria y eso no son simplemente palabras o canto porque no se trata de cualquier musiquita esto es un paso doble o un merecumbe no se trata de una invocación que a uno también tiene que generarle un sentimiento cuando tú lo internalizas porque para eso es para eso son como un elemento de semblanza de guía y por eso hay que recorrerlo fíjate todas estas cosas que hemos estado hablando cuando uno pega eso uno se pregunta ¿por qué entonces? porque nos los estigmatizaron de tal manera el decreto de guerra-muerte que lo colocaron como un acto infeliz que había hecho en junio de allá de 1813 nuestro libertador no interpretémoslo hay que verle cuál era la sociodinamia porque yo lo estaba anotando aquí para decirte lo más breve para terminar en esto el objetivo era crear una conciencia de patria en la población venezolana ¿por qué no te dicen eso? que era lo primero que se quería con ese decreto lo segundo que se quería era crear una reflexión para tener la capacidad de sobrevivir dentro de unas condiciones extremas con carencia de alimento en ese momento en ese momento y finalmente un sentimiento de lealtad al proyecto de la patria soberana quienes luchaban quienes luchaban por él ese es el decreto no mata al otro y entonces te dicen canarios españoles ahorita bueno norteamericanos canadienses europeos japoneses contar con la vida o la muerte aún siendo los culpables claro que el imperio es culpable pero tenemos que tenerlo identificado porque lo colocaron un discurso necrofílico no lo colocaron un discurso dialéctico de construcción hacia qué era lo que se quería y por eso es que es importante descifrar como tú señalabas cuál es la simbología que está en juego porque ellos están aplicando una doctrina del caos una doctrina del caos para que te dé la sensación que es lo que le ocurre a gente joven que yo los entiendo perfectamente y yo respeto eso que lo primero que ve es que pierde el sentido de la esperanza porque termina desfragilizando el sentido del futuro y entonces tú lo pierdes al perderlo simple y llanamente por un problema te lleva a una conducta para Alejandra y aquí termino termina una conducta de sobrevivencia la conducta de sobrevivencia es una conducta de individualismo se le desatan los demonios se le van a desatar el individualismo los demonios eso es lo peligroso de esto fíjate después de oír tu profunda reflexión que además es histórica era una de las cosas por las cuales yo le decía a Mario que tenías que venir para la hojilla que es muy importante devolverle a la gente la capacidad de reflexionar y de entender el momento histórico que estamos viviendo yo coincido con Mario que es un momento de quiebre pero no solamente es un momento de quiebre porque en este momento difícil que estamos viviendo donde se nos pone a prueba a todos y cada uno de nosotros porque además tú estás forzando a que dentro de la misma revolución aquellos que tienen alguna duda empiezan como a pistonear ¿sabes? yo siempre digo que los amigos se conocen cuando uno tiene problemas porque cuando tú tienes plata todo el mundo es amigo tuyo y lo mismo pasa con las naciones siempre dicen que las naciones no tienen amigos sino que solamente hay interés en los países ¿ok? entonces eso mismo se puede aplicar a la vida ahorita el presidente ha venido como llevando a pulso toda esta situación quizás el triunfo político más importante y fue un momento de quiebre donde nadie lo creía fue aquel momento donde se convoca la asamblea nacional constituyente y la asamblea nacional constituyente tiene una tarea en primera instancia de mantener y de sostener la gobernabilidad y después de acompañar el gobierno ¿por qué? porque no hay asamblea nacional porque además la asamblea nacional se auto excluyó decidió atacar desde adentro a la constitución y ella misma se auto excluyó y no reconocen al resto de las instituciones entonces tú tienes ahí un papel que tienes que jugar ¿para qué? para garantizar la gobernabilidad y después tienes otro papel supremo que es profundizar el modelo que Chávez nos dejó en la constitución ¿para qué? para garantizar la irreversibilidad por eso nosotros le decíamos en la campaña de la constituyente vamos hacia la avanzadora porque eso es lo que nos toca hacer ahora el presidente ha ido como modulando el conflicto porque como tú bien dices es la aplicación de la teoría del caos y en esa modulación del conflicto han habido altas y bajas las últimas medidas que el presidente Maduro plantea después de haber ganado las elecciones porque se llamó inclusive elecciones adelantadas de gobernadores alcaldes incluso presidenciales por parte de la asamblea nacional constituyente permite al menos un piso de gobernabilidad para empezar el ataque en esta nueva etapa de esta guerra que ellos han profundizado porque la información que nosotros estamos manejando y lo denunciamos públicamente a través de unos compañeros en Chacao el propio alcalde de Chacao llegó a una panadería y le dijo al tipo por hora vas a aumentar los precios y nosotros te garantizamos el respaldo con policía si es necesario y había gente de oposición que estaba escuchando esto y se salió horrorizada de las instrucciones y esa es la orden que dio con C. Comercio Benan Chan que nadie los nombra es que eso a lo que yo me quiero referir pero déjame solamente voy a terminar con esto ¿por qué? porque hay unas medidas que son de carácter audaz y yo las quiero explicar por lo menos alguna de ellas y después te dejo la palabra fíjense hay una medida que supone un cambio de paradigma porque va a producir dos cosas y es la medida de 29 mil millones de barriles que están certificados por una empresa gringa EI existen tú vas a trasladar ese valor a el Banco Central de Venezuela es decir tú estás visibilizando la riqueza la estás haciendo tangible cambia la manera como la república incluso debe presupuestar ¿por qué? porque es una segunda fase ya no solamente de la cosecha petrolera por eso yo les decía que era un error conceptual hablar de una economía pospetrolera nosotros vamos a ser petroleros para dentro de 500 años y esa cosecha tiene que servir para la siembra del petróleo que es la segunda fase que es esa propuesta de monetizar socializar comunalizar la riqueza porque tú estás entregándole al Banco Central de Venezuela esa tremenda riqueza y él debe actuar como un buen padre de familia pero para que eso funcione nosotros tenemos que tener un controlar efectivamente ese egreso ¿para qué? para distribuirlo equitativamente socializas esa riqueza la conviertes en bienestar para todos los venezolanos miren yo les digo creo que es la medida más importante de todas no solo por lo novedoso sino por la audaz porque si nosotros logramos que esta medida que toma Venezuela sea acompañada por países petroleros miren amárrense los pantalones la reserva federal los Rockefeller y los Rothschild que son los que están detrás de la guerra contra todos los países que tienen recursos naturales porque la guerra contra Venezuela es exactamente por el control de la riqueza cuyo dueño gracias a Simón Bolívar desde 1829 con la ley de mina es la república es decir todos nosotros claro solamente dejo eso claro una de las cosas que yo quiero reafirmar en lo que tú has dicho María Alejandra para que vayamos pegando este esfuerzo que estamos haciendo esta noche invocando en memoria al presidente Hugo Chávez Fría porque no podemos olvidar la invocación ese acto no se convierta sino una acción reflexiva permanente así y eso es lo que queremos porque no es simplemente recordar para nosotros ponerle flores para hacerle simplemente un acto sino lo que nos ha dejado mucho más allá fíjate que es tal que cuando uno evalúa lo que tú has dicho por ejemplo ver las reservas probadas que la hacen un grupo de agencias en el mundo porque además ellos se han dedicado a hacernos toda una campaña para tratar de cercar a Venezuela y decir que Venezuela no tiene capacidad de pago desde el punto de vista del efectivo para que nos entiendan quienes nos están escuchando quienes nos están viendo sino que como lo hacen pues a través de la agencia calificadora de riesgo atentando contra la deuda soberana del país que empiezan a decir que Venezuela está prácticamente en eso que llaman de FAO en chequesperiano todas estas campañas que han venido haciendo entonces bueno tú en la reserva probada yo te puedo decir de esos 297 mil 500 millones probados que tenemos de esos 367.6 toneladas de oro extraídas que están allí de esos 11 mil 800 millones de quilates de diamantes de esos 4.1 billones de pies cúbicos Venezuela tendría para febrero esto es una cuenta que hemos sacado para febrero un respaldo de más de 58 mil billones de dólares al precio actual lo cual significa que esa cifra representaría el 3% 3 veces el producto interno bruto de China y de los Estados Unidos y la cuarta quinta parte del producto interno bruto a nivel mundial esto significa que para nosotros en ese respaldo que se está haciendo del petro que se habla sería un elemento bien garantizable ah pero no decimos cada vez que salimos sino a reforzar la idea que es lo que yo prefiero no comparto con algunas personas yo lo primero que hago es que defino quienes son los factores que están generando esto antes está señalando porque pareciera que por cierto es el discurso de la derecha que los culpables de todo esto somos nosotros no ya va los culpables de esto son precisamente quienes quieren caotizar el país para que haya una confrontación ahora que en los nuestros ha habido desacierto yo estoy de acuerdo claro que lo hay por eso es que los procesos son dialécticos porque además aquí hay hasta entre nosotros un problema herístico hay una lucha de clase hay contradicciones entre los que queremos realmente hacer una revolución bolivariana y entre los que no quieren sino usufructuar el poder eso es comprensible eso no necesita ninguna discusión pero no sentarnos para que entonces nos hagan loa porque te manejan la vanidad te van a manejar el ego y te van a utilizar el ego entonces te estás dando en el área de integración de la razón en esos 1800 de capacidad craneal si es que lo tienes creyendo que tú eres una lumbrera como si tú fueras el único que has estudiado el único que habla otro idioma y no te das cuenta que posiblemente lo que está ocurriendo es que te puedan regalar un combo de papel sanitario o papel tisu por la torta que estás poniendo fíjense el problema de la oficina de control activos extranjeros a nosotros nos creó un problema en el marco internacional ¿por qué? porque además la aplicación de esas sanciones no solamente son de carácter comercial y económica no solamente en los Estados Unidos sino también dentro de sus aliados que incluye Europa e incluye Japón entonces ¿qué ocurre? el control sobre cualquier transacción no la podemos hacer nos congelan los activos como ya lo hicieron el año 2008 que nos congelaron más en territorio holandés y inglés nos congelaron más de 12 mil millones de dólares que eran activos precisamente de PDVSA bueno estas cosas hay que decirla porque está pasando entonces tú tienes dinero para adquirir y comprar materiales para comprar cosas en el exterior entonces de repente no puedes porque la mayoría de las empresas tienen dentro del marco internacional una alianza que los vincula y se crean obligaciones entre ellos entonces quieren quebrar al país bueno yo creo que quien juegue en este momento a que esta revolución fracase primero deseos no empreña y lo segundo quienes lo desean se olvidan que el proyecto que estamos defendiendo es el que nos invocó Chávez es el proyecto de Simón Bolívar por eso es que eres un traidor ¿sabes por qué eres un traidor? porque estás desconociendo a Sebastián Francisco de Miranda a Simón Bolívar que precisamente léanse entonces el manifiesto de Cartagena de 1812 para comprender léanse la declaración de Carupano de 1814 para comprender precisamente lo que le tocó pelear y entender lo que estaba detrás de eso y lo que hizo la oligarquía cuando desmontó todo ese sueño con la cuestión de la revolución de los morrocoy y pare usted de contar todo lo que empezó a hacer detrás de ello entonces estos elementos hay que comprenderlo en el momento que estamos viviendo y entender que si algo importante ha ocurrido es tener una historia liberadora cosa lamentable para otros pueblos que la tienen de vergüenza lamentablemente de vergüenza porque los hombres que le tocó esa tarea fueron hombres que se entregaron desde temprano a oligarquía porque creían que como estaban en virreinato porque Caracas es Caracas y lo demás es Monticolero y como nosotros estábamos en una capitanía allá aquellos que estaban en un virreinato que se creyeron eso y entonces vieron y pensaron que aquellos hicieran lo que hicieron el proceso libertario hasta que el señor Rondón en la batalla del Pantano Vargas lo denunció y además basta leer la historia de las hermanas Ibaña de Nicolás y Bernardina para que vean la vergüenza de un pueblo de la dirigencia de ese pueblo no el pueblo de Colombia porque el pueblo de Colombia es el pueblo de Venezuela yo diferencio eso no a esa oligarquía que muchos de ellos van y que van como unos chupolos y se le guindan del cremaster a aquellos señores eso eso es lo que nosotros tenemos que invocar hoy en este análisis porque lo que estamos tratando de hacer es un proceso que no fue posible porque estuvo lleno de traiciones por eso es que en Venezuela no habrá nuevo manifiesto de Cartagena ninguna otra declaración de Carupan sino por el contrario una carta de Jamaica porque es la guía del proceso liberador que fue lo que ha hecho nuestro invocado hoy nuestro siempre recordado y que nos lo mataron precisamente Hugo Chávez Fría es que eso es lo que tenemos que ver porque alguien diría estos señores están hablando de estupidez claro lo que no te das cuenta tú que tú estás afectado por el pensamiento dominante por muchos títulos que tengas tú eres un reproductor del pensamiento dominante porque te formaste como neocartesiano como neopositivista para repetir y no liberarte nunca de eso esa es la gran diferencia mientras que nosotros está más influenciado por el pensamiento robinsoniano por esa ruptura por atrevernos precisamente porque eso es lo que nos da a nosotros esa condición no que tienen ellos de iconodúlico de rendidores de culto la que tenemos nosotros es la que hizo el presidente Chávez iconoclasta si somos iconoclasta como fue Chávez como fue Bolívar como fue Sebastián Francisco de Miranda que lo entregaron y ustedes mismos distorsionaron la historia porque Areste y Reina que era medio pariente de Monteverde esos eran otros bandidos que junto con el otro señor este Garmendia que no recuerdo ahorita su nombre exactamente esos señores bueno fueron los que crearon toda una intriga para la entrega posteriormente de Sebastián Francisco de Miranda y nos hicieron creer otra cosa además nos hicieron ver la historia como algo fastidioso porque ahí estaba la memoria un pueblo sin una memoria sin una memoria eidética de las imágenes una memoria episodica de los hechos comprendidos no podrán tener una memoria semántica porque no podrán entender los hechos y si así no será posible lo que nos inocula para hacernos inmunes Mara Alejandra el nosotros resistir el cerco que le tienen al país que nos están llevando a una situación de pulverizarte el salario de acabarte con las medicinas porque no vemos esa guerra porque es una guerra con efecto estocástico como dicen los físicos tú no la ves como el rayo X te ponen una dosis todos los días aumentando la dosis de cada una de las cosas y quienes la hacen una guerra que tú ves que te afecta en los medicamentos y está matando pero no decimos los nombres de los laboratorios Novarty el otro Pfizer que se beneficiaron del excedentarismo petrolero que se beneficiaron de los dólares preferenciales hay que ponerle nombre si son quienes Lorenzo Mendoza Jiménez y toda su familia con nombre y apellido Alfonso Rivas y compañía con todos sus apellidos hay que ponerle los nombres pero no pararnos nosotros a decir que la culpa la tiene la revolución bolivariana yo sé que nosotros también tenemos burócrata pero quien dijo que una revolución es perfecta no un proceso dialéctico que idealismo son esos o ese compañero está viendo fresita que es lo que está viendo en ese momento y me perdonan los compañeros no lo digo sin ánimos ofensivos yo no me voy a prestar un escenario para decir que el pueblo está sufriendo porque el gobierno no le garantiza el transporte y quien nos impuso hasta ese modelo de transporte a nosotros quien nos impuso esa camionetica quien entregó al transporte colectivo quien modificó toda esa normativa para entregárselo a las mafias del transporte que era aquí el transporte eso que llamaban empresa municipal de transporte colectivo que tenía como unos perros calientes de una marca muy conocida alemana que eran ellos pero se lo entregaron a unas mafias evidentemente que esas mafias que de alguna manera son unos desclasados y que tú y yo hemos discutido ese tema porque tienen un profundo conflicto intersubjetivo de sumisión admiración y dependencia es decir una relación sadomasoquista es el síndrome de la gata loca porque ellos admiran a quien los maltrata a quien los ve como menos ¿cómo es posible que una persona que sea humilde como nosotros bueno a mí no me gusta la palabra humilde porque humilde vive en el viejo latín humillares yo no estoy humillado una persona modesta una persona como nosotros que venimos de la pobreza entonces tú vayas a mirar a María Corina Machado que no te quiere a Julio Borges tú tienes un problema necesitas ayuda necesitas desclasado tienes un conflicto intersubjetivo de sumisión a admiración claro y tenemos que decirlo con esta vehemencia porque con esa vehemencia fue el que nos habló el ciudadano nada menos y nada más que Samuel Robinson nuestro Simón Rodríguez menos que esto de ser lo que fue nuestro presidente Chávez lo que fue nuestro Bolívar lo que fue nuestro Miranda tenemos que seguir siendo iconoclasta no iconodúlico esos que le rinden culto que no le pueden mencionar algunos de ellos porque se tiran casi se llenan de tierra las fauces que casi se meten en profundidad como si fueran realmente unos comedores de tierra estas cosas yo creo que nosotros María Alejandra en un día como hoy y en una hora como la que estamos haciendo es lo menos que podemos decir si que parece mire compañero la vehemencia que decimos nos sale a nosotros a nuestro pensamiento a nuestro corazón no nos sale del intestino porque nosotros nos resguardamos odio nosotros fuimos víctimas de persecuciones y de exclusiones y por lo tanto nosotros tenemos el gesto de lo que tiene toda mujer que precisamente por eso es que le hacen más la guerra en Venezuela a las mujeres porque la mujer es la que transmite profundamente el sentimiento y es la que educa la que educa para el amor para el perdón para la entrega pero es la que tiene la decisión profundamente porque no hay una cosa más terrible María Alejandra que el pensamiento de una mujer la lealtad a su pensamiento si hay una mujer si hay un ser humano que sea leal y fiera a su pensamiento son ustedes las mujeres por eso es toda la guerra por eso es afecta más vamos a afectar entonces cuando tú empiezas a ver no dicen cosas como las que tenemos aquí María Alejandra no dicen simple y llanamente que el problema de los huevos sino que los huevos entonces la gente llega y dice los huevos subieron ajá coño donde se reunieron los huevos subió el plátano donde se reunió el plátano o sea aquí hubo una reunión el poliedro de los plátanos el huevo y la yuca se reunieron en una asamblea y ellos decidieron que ellos se iban a aumentar los aumentan los que le convienen porque eso tiene almidón el almidón es más caro que cualquier otra cosa ¿quién lo tiene? primero lo tiene la yuca y el segundo lo tiene el plátano ah pero si salen los entac diciéndolo en esta palabra chequesperiana que lo tiene Péxico y Péxico ¿con quién está aliada? está aliada con los Mendoza y tú ves en todos lados siempre está lleno de esa porquería que eso no son alimentos entonces claro todos estos estados y placenteros que nos están echando estos señores cuando tú empiezas a analizar tú dices bueno pero ¿por qué no hay papel sanitario si a nosotros nacionalizamos a Benepal? Benepal por cierto se hizo con dinero del estado ahí estaban implicados los Mendoza los Tamayo los Delfino todos esos señores que pertenecen a ese grupo de Otobio Garrapata y Huzanos Aplanados ese es el nombre que tienen que tener ah ustedes si se van a burlar de Maduro a Maduro lo llaman al chofer para descalificarlo ah pero usted no se le puede decir no compadre eso es lo que tenemos que entender nosotros si y así yo si puedo decir mañana quienes son los culpables de nosotros quienes son los que no están haciendo correcto pero yo no me voy a prestar un escenario para aceptarle que vengan a decir que la culpa la tiene la revolución bolivariana pregúntate por qué no hay papel quienes se beneficiaron quienes eran los Delfinos Carlos Delfino Alejandro Delfino ese señor por cierto se casó con Josefa Gómez la hija nada menos y nada más de Juan Vicente Gómez porque hasta un problema de chulería quizás tenían señor que le entregaron una diputación en 1915 chicos esos señores y después le dieron para que manejara las concesiones petroleras oye si nosotros perteneciéramos ahorita al grupo Bill Gerber quizás tú serías D.A. Chay o Borgo o Rockefeller o Ford y yo sería Rodri Chay claro porque hizo el problema y ellos quebraron a Cemento La Vega que se nutrió con dinero al país y que era de nosotros que nos llevó a un nivel de pobreza si no léanse los informes de Fundacredesa y es el caso entonces la afagué para que tú veas y el libro de Chosodosky que lo trajo por cierto al señor Pérez lo trajo lo trajo para hacer un estudio y reveló cómo iba a crecer la pobreza entonces cuando tú ves tú te preguntas porque no hay papel entonces están unos señores de Paveca entonces Paveca ¿quién es? Paveca es una empresa que simplemente es la papelera ismeña que está en República Dominicana esta papelera en Guatemala está esta papelera está en varios países latinoamericanos y resulta que todos estos señores construyeron esto con dinero del Estado que contribuyó a la exclusión y a la segregación de muchos venezolanos entonces ves la otra hecha a carro que fue Kimberly Clark que es Ipeca quien además lo representa que se llevó unos dólares y además se llevó una tecnología importante para que ustedes se den cuenta de eso pero tú vas más allá entonces tú ves por qué no hay desodorante y resulta que aquí habían 12 marcas en el mercado ¿quiénes lo controlan? Proton & Gamble compañeros ¿por qué ustedes nos separan y vamos a hacer una toma de Proton & Gamble? vamos a hacer una toma de Baydor que es Nivea vamos a hacer una toma de Colgate Palmolive vamos a hacer una toma de Unilever y le decimos allá ustedes son los culpables de que el pueblo esté pasando hambre ustedes nos tienen sometidos al caos ustedes son los que quieren que aquí esto entre en una guerra civil pongámosle esos nombres pero no voy a decir de manera muy fácil porque eso es lo que preocupa yo no voy a decir de manera muy fácil entonces tú ves champú porque no hay ¿quién controla las 9 marcas de champú que había aquí en el país? aquí está el consumo por unidades por año por persona Proton & Gamble Baydor que es Nivea Colgate Palmolive Unilever ¿quién controla el jabón tocador? eso que tú usabas en tu época que lo colocaban que eran las pastillas o barras ¿te acuerdas uno que llamaban marca Camay que para ponerte bonito uno de los camarógrafos aquí que yo conozco que no soy lo que hizo fue ennegrecerse más bueno resulta aquí habían 15 marcas y resulta que Proton & Gamble Baydor que es Nivea Colgate Palmolive Unilever y después los dentríficos pues la pasta dental la crema dental María Alejandra Proton & Gamble Colgate Palmolive Unilever aquí está el consumo entonces esto y si entramos en lo que está pasando en el café también es un problema Eris pero es que ahora los productos aparecen bueno los champú y los desodorantes no sí pero distorsionan claro y lo hacen una acción especulativa exactamente a eso me iba a referir entonces fíjate si nosotros sabemos que son 15 empresas transnacionales las que están tratando metiendo a los laboratorios claro que están haciendo que la gente se muera óyeme tratando de poner de rodilla tratando de poner de rodilla a un pueblo en el marco de la obligación ey ya yo no estoy hablando del deber ser yo estoy hablando de la obligación que tiene el Estado Social de Derecho y de Justicia este es un Estado revolucionario entonces tú tienes un deber de proteger al débil tú tienes que ejercer la autoridad quizás esa es la fase superior a la cual se refirió Mario y a la cual nos referimos nosotros cuando hacemos las críticas constructivas que hacemos es el tema de que se sienta que hay un Estado protector un Estado que va a avanzar que te acompaña que sufre contigo ¿sabes? ese Estado tiene que intervenir es obligatorio ese es su papel Erick es su papel es su mandato constitucional por eso la medida esta que acaban de tomar que en algún momento vamos a tener que hablarla con mayor detalle claro porque nuestro gobierno está tomando acciones importantes porque nos quedan ahora estamos enfrentados dentro de un problema capitalista no es fácil ya evidentemente es fácil creo que nos quedan dos horas vamos hasta la ¿cuándo? ya se acabó el programa sí Erick dice tú te encadenas por eso es que no, no eso se llama ahora transmisión conjunta hay que corregirlo por eso es que es tan fácil hacer un programa con Erick Rodríguez porque uno casi no tiene que decir nada porque Erick sabe tanto que Erick lo dice todo yo de verdad te agradezco se acabó el programa yo no me quiero ir sin dejar un saludo a una señora que nos está viendo aquí yo le prometí la mamá de Jessica la señora Orlando Ramírez de Pernilla señor Orlando un saludo aquí lo queremos mucho igualmente al equipo a los compañeros del Teretere de ese periódico a Carlos al compañero José Godoy a Oscar Muñoz a Pedro Díaz a Miguel Moreno Orlando Orsini a Carmen Blanco Díaz que son compañeros que precisamente están dando la batalla como así muchos otros compañeros por cierto anoté un nombre que nos sugirió uno de los compañeros aquí que me pareció bien tú te imaginas un programa que se llama La Señora de la Noche un programa contigo La Señora de la Noche ahí me gustaría estar todas las noches contigo compartiendo sería bueno podemos hacerlo en radio oye gracias podemos hacerlo en radio vamos a estar pendiente el martes próximo llega a Caracas la marcha campesina la marcha que viene a pie para hacer presencia en Caracas y para que se sepa que si el campesino no siembra la ciudad no come nosotros los acompañamos desde aquí compañeros siempre así que bienvenido y a defender el proyecto bolivariano así es a defenderlo no tengamos que tener duda en él así es independientemente de los errores así es nos vemos saludos si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende es necesario pues chapa 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 chapa